En medio de la serie de acusaciones en contra del productor Coco Levy por los delitos de abuso sexual y acoso que habría cometido con varias actrices, Susan Taunton, quien es su actual pareja, decidió romper el silencio y salió a su defensa mediante un video que publicó en sus redes sociales. La actriz inició su mensaje asegurando que conoce a Coco desde hace más de 30 años, que lo ama profundamente y que a pesar de no ser un hombre perfecto, no es un delincuente como han querido hacerlo ver. Expresó que confía en su pareja plenamente y que está segura de que todo este asunto fue propiciado por la malinterpretación de las palabras de Levy. Estoy segura que Levy es lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos, que se tiene que ver bonita, que debe seguir estudiando, que debe ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades. Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones con esas enredas. Susan mandó un mensaje a todas las chicas que se han sumado en contra del productor, dejando en claro que el abuso y acoso que han denunciado jamás existió y aseguró que su más grande error fue ser terriblemente honesto. Por último, la chilena dijo que no se puede satanizar a una persona por su honestidad y que los delitos por los que está siendo señalado son sumamente graves y aunque deben ser investigados a fondo, en este caso son calumnias. Tras estas declaraciones, Perla Villarello, una joven actriz que asegura haber sido violentada por Coco, respondió y le pidió a Taunton ser empática, pues no solo han roto el silencio para conseguir justicia, también para que ella y otras mujeres no vivan lo mismo.